Con su venia señor presidente, muy buenos días, honorable asamblea, diputadas y diputados. Gracias, señor presidente. En su página de internet dice, sin fines de lucro. Gracias, señor presidente. En el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, consideramos la asignación de recursos que hace con duplicidad algunos rubros y cargos. Por lo cual, presento esta reserva para la reorientación de doscientos quince millones seiscientos cincuenta mil, que pretendemos que sea destinado principalmente para lo que es el ramo doce, que comprende salud. Para la atención de qué? De la vulnerabilidad actual patológica, que es diabetes y enfermedades crónico-degenerativas. Los invito, señores legisladores, a que hagamos conciencia, a que hagamos un lado el partido, los colores, los sentimientos partidistas, a que porque sea la primera vez, que aquí tengamos el sentimiento de la ciudadanía. ¿En qué? En los hospitales, allí es donde se siente el sentimiento popular realmente de la gente. ¿En qué lo podremos invertir? Simplemente, por muy poco, cien millones de pesos orientados al ramo diez, para generar fuentes de empleo en las zonas rurales de este país, orientados a combatir la delincuencia a través de la generación de proyectos productivos. También es necesario destinar presupuesto suficiente a la partida de centros de integración juvenil de apoyo directo en relación a lo que compete, todas las carencias de lo que es hospitales comunitarios de segundo y de tercer nivel. Esto puede ser en relación a que sean empleos, salud, atención médica de calidad. No necesitamos gastar recursos en curar algo que podemos prevenir con empleos, deporte, cultura y educación. En Morena, proponemos combatir la delincuencia, la inseguridad, la violencia de este país con claras estrategias que enrolen a la nación con la dinámica de desarrollo social. Defenderemos el derecho a la salud de todos los mexicanos, tal como lo marca el artículo cuarto constitucional. El modelo actual ha fracasado. No repitamos el mismo esquema que ha llevado a México a la tragedia que actualmente vivimos. Aquí estamos 35 ciudadanos con ímpetu de soldados, dando la lucha por un mejor México. Es cuanto. Gracias, diputada Trejo.